cuando son finalmente tratan los guardias de seguridad de impedir que prosigan estamos operando el turbazo entra una turba hoy día el artículo 436 del código penal efectivamente sanciona el robo por sorpresa del producto del robo y por lo mismo nosotros hemos querido establecer un el local completamente esto ocurrió ya en el San Isabel de calle Quillota en la Salco Grande del producto del robo y por lo mismo nosotros hemos querido establecer un cable y sean más preocupados tanto por su puesto de trabajo bueno nosotros queremos denunciar un nuevo modo operante de la delincuencia en nuestra región que se llama el turbazo este turbazo implica el ingreso a un establecimiento comercial de un grupo de personas a lo menos 10 hemos visto casos incluso 25 o 30 personas que ingresan ordenadamente pero luego con inusitada violencia aunque sin armamento saquían el establecimiento comercial como este efectivamente no es un tipo penal que hoy día está establecido nosotros hemos presentado un proyecto de ley en el día de hoy para sancionar el turbazo o un delito de robo en grupo o pandilla para los efectos de poder agravar la pena y dar una señal política potente y rápidamente porque en menos de 10 días se ha producido más de una decena de este tipo de robos o turbazos en la región de Valparaíso farmacias supermercados como el supermercado Santa Isabel en calle Quillota en lo que hay market y otros establecimientos comerciales lo que demuestra efectivamente un cambio en el modus operandi de la delincuencia por eso hemos denunciado este tema a carabineros como la PDI y además hemos pedido efectivamente que el Congreso Nacional reaccione rápidamente mandando una señal política en términos de sancionar más drásticamente este tipo de delitos hasta ahora el artículo 436 del Código Penal sanciona efectivamente a aquellas personas que roban por sorpresa o bien simulando una riña pero no está establecido un sistema tan particular como este en la cual entra una turba aparentemente en forma ordenada y luego saquea el establecimiento comercial con inusitada violencia hasta ahora había un agravante establecido en el Código Penal que cuando un delito se cometía con pluralidad de malhechores pero claramente estamos frente a un cambio en la manera del modus operandi y esperamos que finalmente esto no sea un contagio a la brasileña o a la argentina donde este tipo de hechos es una ya es una costumbre es por eso que nosotros queremos detener rápidamente y en forma oportuna esta manera de actuar de la delincuencia ¿de qué forma? ¿cuál es el proyecto que se va a presentar? ¿cuál es la idea? básicamente lo que esperamos es modificar el artículo 436 del Código Penal para los efectos de establecer una pena agravada a aquellos delitos que se practiquen delitos de robo en grupo o pandilla y pudiendo asimilarla a la pena que hoy día tiene el robo por sorpresa o el robo que se produce simulando una riña estamos hablando de 541 días a 5 años y por lo mismo creemos que hay que diferenciar esta acción respecto de aquellos delitos producidos con pluralidad de malhechores porque acá claramente hay una acción concertada un nuevo modo operante que nosotros hemos llamado el turbazo hay que terminar con el turbazo ahora uno ve este tipo de imágenes cuando hay partidos sobre todo clásicos después de aquellos que ingresan pero básicamente no hay una organización aquí se nota que hay una organización incluso las mismas personas ingresan primero son las primeras que salen o sea claramente acá hay una organización criminal y eso es lo que nosotros tenemos que denunciar acá hay un modus operandi la gente entra los delincuentes entran ordenadamente al establecimiento comercial luego proceden a saquear y luego se retiran ordenadamente y de lo contrario generan inusitada violencia si ven la posibilidad de reacción por parte de los guardias de seguridad es por lo mismo que hay que terminar con esta fórmula de turbazo tempranamente de lo contrario va a amenazar con contagiar tal como ocurrió con los portonazos creo que este es un nuevo modo operandi que hay que alertar a la comunidad a tiempo y por lo mismo el llamado es para que las cámaras regionales de comercio actúan rápidamente ya nos hemos contactado con el presidente de la cámara regional de comercio que también va a trabajar mancomunadamente con el pequeño comercio y con el comercio de retail y adicionalmente también hemos advertido a las policías para que hagan lo propio pero la autoridad policial por una parte y la autoridad política tiene que dar una señal claro que el turbazo no lo vamos a dejar pasar como ocurrió con los portonazos mi nombre es José Luis Nacul soy subgerente de prevención de pérdida de la compañía Salcobrán me imagino que preocupado por este tema y por la violencia que se ve en la imagen de todas maneras agradecemos y felicitamos la iniciativa del senador con este proyecto la verdad es que nosotros como compañía reaccionamos ante estos hechos que nos ocurren colaborando y aportando la información a las policías aportando las grabaciones para detectar y poder identificar a los delincuentes pero creemos que hace falta algo más para lograr digamos el resultado que queremos por lo menos darle la tranquilidad a nuestros clientes la tranquilidad a nuestros empleados y evitar los daños más allá que nos roban las mercaderías evitar los daños a la propiedad ¿Ustedes cómo se dieron cuenta que esto está comenzando a operar y que era distinto a otro tipo de delitos? Normalmente la delincuencia actúa una o dos personas pero en este caso el primer evento que tuvimos acá en Viña del Mar fueron alrededor de 15 personas que entraron tal como se decía el senador organizadamente algunos ingresan primero hacen la pantalla hacia adelante hacia los vendedores para que no los detecten mientras tanto los que vienen detrás toman la mercadería pero sin ningún tipo de privacidad simplemente meten todo en un bolso y salen con la mercadería en gran volumen ¿Me imaginas que les sorprende eso? ¿No había visto algo? Por supuesto hasta ahora no habíamos visto ese tipo de situación y bueno justamente nosotros como compañía también alertamos capacitamos a nuestro personal tenemos apoyo después que ocurre el evento porque nuestro personal también queda choqueado con esta situación y le damos apoyo con atención psicológica a través de nuestra mutual de seguridad a la cual pertenecemos pero es cosa que es novedosa hoy en día y queremos de alguna forma ¿no es cierto? frenar este tipo de situación que nos afecta a todos los negocios a todos los retail en general ahora se está dando el foco acá pero es posible que esto se pueda esparcer hacia otras ciudades región metropolitana etcétera por eso que nuevamente repito agradecemos esta iniciativa de este proyecto y esperamos que ¿no es cierto? las autoridades también apoyen esta modificación gracias Gracias. 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 Gracias.